¡Luca! 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 ¡Despierta! Oye, Pascual, durante la grabación de este nuevo disco, ¿alguna vez pensaste que no lo iban a terminar? En los últimos dos años, yo creo que sí hubo ese pensamiento de, vamos a terminar el disco. Yo, a lo personal, yo sí me cansé. ¿Cómo lo dices, Milo? A mí no me encanta, sinceramente. Las grabaciones tienen esas cosas. La gente cree que todo el mundo se la está pasando bien todo el tiempo y no es cierto, pero grabar un disco es una cosa muy intensa. Como que también es un disco que costó sacarlo. O sea, como que no fluyó. Y creo que es un disco amargo. El disco amargo. Es un disco amargo. Que me encanta. El disco amargo. Gracias por ver el video.